Así que chamo y chamacas, menos palabras, menos palabras y más música porque esta noche el tiempo premia, el tiempo solo, después de este momento vamos a iniciar sabroso, dice Échate un pasito duranguense Esta noche vamos a iniciar con los temas sabrosos, las cumbias, las cumbias sabrosas Y todos con las manos arriba Dice el caballo, la cámara chambera Y después de este momento vamos a iniciar sabroso, los temas sabrosos, los temas neoyorquinos, vamos a ver sabroso, dice La cumbia chinela Con el grupo que está de moda, vamos a bailar Estrellas de la cumbia Lo que van a gozar Esta noche Los estrellotas del éxito Otro aniversario Vamos a velar sabroso, dice Con eso nos invitamos a hacer de la pista, vamos a bailar Esta noche El Salón Royal, vamos a bailar Otro aniversario Estrellotas del éxito Esa es obra Jury Castillo, vamos a velar Y todos con las manos arriba Eso nos invitamos a inicio Que todo el mundo se divierta Y ahí nomás que ven el original Dice Ritmo suave Cosas sabrosos Carlos Porcais Porcais El infamado Sol El infamado Sol Dice Policía, policía Arrestame Porque hoy viene a representar lo que se llama Más pescada Y difamada Estrellotas del éxito Dice Manito Imperio Venga para el Big Boss Soundrack Yuri Castillo El príncipe Sleepy Smokey Marquitos El play Yariza El sombra Muñeca Perea Juanito Trucito El JG El Dreamer Sonrisas Terco 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 Sombra Líganse gracias Es el Chapulín Andrés Productions Y todos los que faltaron Con los 50 cabrones Yo soy mi chamaco El mazo Emilio Bravo Hoy anda suelto Peredios Dicen Porque todos dicen Tener la corona Pero nosotros ya estamos En el trono Con los arenas de Marito Imperio Yuri Castillo Yariza Bruno Muñeca Perea Chiqueta La Princesa Pulguita La Gloria Luna Guadalupe Venga Todos mis chamacas Dicen De Brook Venimos De Jesse Llegamos Estrellotas del éxito Reis de Marito Imperio Ya presentes Venga para el Zobrack Príncipe Marquitos El Blade El Terco El Reno El Silver King El Sombra Looking King Emilio Bravo Sleepy Malverde Smokey Slim J J G El Dreamer Y todos los que faltaron Lo dice mi chamaco Andrés Productions Mi chamaco Hoy se dejó caer El Percho 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 Hoy se dejó caer Hoy se dejó caer Hola banda de las Estrellas Hoy se dejó caer El Chabaco El Percho Los temas sabrosos Dicen Lo dijo Univision, lo dijo Univision, lo firmó el Pichetelo Mundo, Estrellas del Éxito, Comando del Mundo, Salud para el Zorra, Príncipe, Marquitos, Ed Blaine, el Terco, el Reno, el Sombra y USA, gracias, Silver King, Emilio Bravo, el Loco Varela, Juanito Malverde, Slip Smokey, los que faltaron, Luis Andrés Production, Burras Estrellotas del Éxito, Rey, semadito Imperio, dicen Irán Plagaso Perrón, Sombra note el Éxito, despojo el corazón Diez fiel Gabacho, diez fiel Gabacho, la cámara chambera